¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo en esta ocasión al segundo capítulo, sí, ahora vamos, al segundo capítulo de Detroit Becomes Human. Así que vamos a ver con qué podemos interaccionar. Reúnete con todo. Ahora mismo nada que interaccionar. Vale, ahí parece que había algo. L1, miramos. Rebuil North Court Town. Vale, un nuevo o mejor país, creo que ponía algo de eso. Estábamos con cara, lo dejamos con cara. Me ha metido ahora esa mocosa. ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí. Empieza aquí y sigues arriba. Bueno, pues, ¿no cree que no tiene un rollo la niña de The Last of Us, eh? Que, ojo. Tiene un rollo... Tareas urgentes. ¿Veis? Un momento, ¿qué ponía ahí? Que eso, que tiene un rollito ahí la niña... Bueno, la niña y los gráficos en sí se parecen muchísimo el rollo gráficamente a The Last of Us. Que, por cierto, estoy deseando que salgan las dos. Pero bueno. Va al canal de cabeza. A ver qué hay que hacer. Lava los platos, enciende la aspiradora, comprueba... No sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Recoge la basura. Lava los platos, enciende la aspiradora, comprueba el patidora 0. Vale. Vale, falta la pieza, ta-ta-ta, en el negocio de oferta, disponible. Falta el componente, ta-ta-ta, pedí procesando, puede ser... Has pedido el componente 57.3 BV. Vale. Sí, al mismo sitio, ya sabes dónde. Se va a poner a fregar. Vamos a fregar a ver qué pasa. Había muchos puntos de interacciones. Pero de repente nos hemos ceñido al de fregar. Vale. Venga, vamos a fregar. Todo sea por un hogar limpio. ¡Cara! Tráeme una cerveza fría. Ahora mismo. Por favor, ¿no? Dices... Ah, no, perdón, que no utiliza el por favor. F***ing s***. Ya pues no. Antes de ir para allá, voy a ver... Voy a ver a la niña, le dan por culo a Todd. ¿Sabes? Vamos a ver a la niña, vamos a interaccionar con todo. Vamos a arrodillarnos. Un juguete precioso. ¿Cómo se llama? No me habla. ¿Hola? Bueno, iremos descubriendo qué es lo que le ocurre. Porque ahora mismo... Bueno, no podemos tampoco interaccionar en muchos sitios. Vamos a llevarle la cervecita al colega. Venga. A ver. Ahí, ahí. Un rumba. Un rumba. Vale. Y comprar el patio de la cero. Vamos a... Vamos a... Antes de comprar el patio de la cero, vamos a... Vamos a hacer la cera en el cubo. Porque estás siempre provocándome. Siempre provocándome. Vale. Eso. Vamos a... Antes de completar las principales, vamos a intentar completar la secundaria. Bien. Bueno, para intentar tener... Limpiar la cocina, limpiar la cera... Vale. Eso. Para tener... Intentar tener, bueno, pues 100%, ¿sabes? O la mayor de cosas... La mayor de interacciones posibles. Vale. Vamos a... A ver que podemos más limpiar. Salgo las cositas ahí. Venga. Eh... Está un poco bloqueada. No se mueve. Vale. Recogemos también la encimera. Y ahora vamos a recoger... Bueno, la encimera no. Sí, sí, la encimera. Y ahora la cocina. Perfecto. Ahora que tenemos esto, vamos a tirarlo fuera. Y de camino, creo que podemos mirar la zona trasera. A ver, nada más. Nada más. Vale. Pues venga, así vámonos para afuera. Vale. Se ven unos papeles... Tarjeta de crédito y tal. Pero bueno, tampoco se ve mucho. Vale. Vamos a tirar la basura. Y vamos a intentar ir por aquí fuera directamente a la zona trasera. Vale. ¿Qué pasa por aquí? ¿Hay algo diferente o nuevo? Nada diferente o nuevo. La puerta. Porque lo mismo no podemos ir por aquí al patio trasero. Pero bueno, vamos a intentarlo. No. Tiene que ser de dentro de la casa. Vale. Pues vamos de dentro de la casa. Vamos al patio trasero. Ahora lo hemos pasado. La niña se mete ahí debajo. Ahí hay una revistilla. Igual que en el capítulo anterior, que la podemos coger. Vale. Le damos para abajo. ¿Qué le está pasando al hombre? Vale. Conexión de puntos. Político de examen. Vale. Parece que la cosa no ha cambiado mucho en... De aquella época a la de ahora. Vale. Vamos a coger... Vamos a ver el hockey. Interaccionamos con el hockey. Recogemos del suelo todo. Ahora vamos a hablar e informar a todo. Y nos vamos a ir a la zona trasera. Vale. ¿Qué queda por ahí? Vamos a ver qué queda por ahí. Vale. ¿Acabar la primera planta? No. No, no, no. ¿Por qué? Quiero... ...comprobar el patio primero. No vaya a ser que luego no pueda. Vale. Recoge la colada. Perfecto. Vamos a recoger la colada entonces. Con el cubo. Y ahí al lado hay algo. Vamos a mirar primero al lado. ¿Eh? ¿Aquí también hay algo? No. Vale. Miramos primero en la valla. Quizá miraremos al vecino o... Vale. No nos deja interaccionar, no nos deja hacer nada. Hemos mirado. Vamos a recoger la ropa que está tendida. No vaya a ser que llueva. Ahí viene Alice. Eh... Lava de nuevo la colada. ¿Puede hablar con la niña? Sí, otra vez. Un poquito de efecto, claro. Vamos a utilizar ahora el patio, a ver qué dice. Alice sube, pero se pira de nuevo. No me habla. Venga, gracias. Hasta luego. Pues no. Parece que no quiere interaccionar. Lava de nuevo la colada. Está interaccionando con nosotros. Pero de manera muy lenta. Vale. Dejamos la ropa, cogemos toda, la guardamos. Y ahora, si no abre nada de nuevo, vamos a hablar con Toth y no tenemos que ir a la zona alta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Le pasa algo al cristal rojo? Claro. Es droga. Hola, loco, en mis asuntos. Hostia, salvo que quieras cabrearme. ¿Quieres cabrearme? Hola, loco, en mis asuntos. Imagina si usted ha dejado su cristal en la ropa de lavar. Otra cosa es que usted no lave nunca, pero habrá que lavar, ¿no, señor? ¡Madre mía! Y bueno, si os habéis fijado, se le pone el lateral rojo, ¿vale? Será como de alerta. Y bueno, vamos a ver... Vale, vamos a informar a Toth. Ya os digo, se le pone el lateral ahí un poco rojo. Vamos a ver, eso ya está mirado. Vamos a otra vez leer. Es que no quiero leer. Es que no sé, a no ser que haya más cosas. No, es que ni nada más. Me deja interaccionar, pero... Vale. Otra interacción nueva. Ya parece que ni nada más quiere interaccionar, así que vamos a informar a Toth. Vale. ¡Quita de en medio, joder! Lo siento, Toth. No se repetirá. ¡Hostia puta! Loco, si solo iba a informarle. Aquí no te la no te mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar. Madre mía, tío. Qué lugar más hostil. Voy a intentar hablar otra vez con la niña. No voy a poder, ¿no? No, solo la veo jugando. Vale. Pues nada, me voy para arriba entonces, ya que aquí abajo la cosa se pone complicada. Venga, pues nada, vámonos para arriba. Vale, recoger el cuarto de Toth. A la cama, limpiar el desorden, tal y cual. Vale. Ahí es recoger. A recoger, no, a encender. Pero lo mismo... No, son pepines. Y ahora vamos con los deportes. Empezamos. La economía estaba viviente. ¡Aaah! La presidenta Moreno ha hablado en la apertura de una nueva planta de Ciroprácter en Iguodio. Durante mucho, la presidenta de la VOLPA ha decidido a la intersección de la economía estaba viviente. Además, anunció que el departamento de defensa va a 155 millones de conces como parte de los grupos de presupuesto militar. Vale. Información adquirida. Vamos a ver. Información adquirida y apaga la tele. La niña me persigue. A ver si soy capaz de hacer un buen feeling con ella, supuestamente. Vale. Vale. Antidepresivo contiene. Tía neptina. Y una pistola al lado. No, 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 no. No, 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 no. Quiero, quiero. Debería de haber... Quizás debería de haber mirado que ahí había una pistola. Y debería de haber comprobado si me dejaba interaccionar con la pistola. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Otra vez el Allsport. Miramos la siguiente página. Fuego americano. Miramos la página 2. Y nos vamos a la siguiente. Teach. Teach. Adic. El precio de la vida. Precio de la vida. Vale. Los vehículos sin conductor. Que eso no tardará tampoco mucho en llegar aquí. De hecho, ya hay algunas investigaciones sobre ese tema. Voy a ir ordenándolo todo. Vale. Esto aquí vamos a recoger. Eso es lo mismo de abajo, parece. Son cartas de pago o algo así. Vamos a recoger. Y ahora viene nota, ¿no? Tiene pinta de que viene... No. Hemos descubierto algo. Y se queda un poco impactada. Parece importante estar pendiente del color del chip. Vale. Hay que ir cambiando de pantalla también, ¿vale? De cámara. Tiene pinta de pago o algo así. Vale. Hemos limpiado el desorden. Hemos recogido el cuarto de top. Vale. Aquí no queda nada más, ¿no? No. Vale. Pues nos vamos entonces. Madre mía, tío. Qué coraje de pago, loco. Vale. Limpio ya. Vale. Limpio el aseo. Vale. Vamos a limpiar el baño. Supuestamente ese de la izquierda. Vale. Si no vale ser que luego no nos deje hacerlo. Vamos a hacer las opcionales. Vamos a intentar hacerlo de manera, entre comillas, completo. Ya que aquí siempre hay algo que se queda. Pero bueno. Ha guardado la ropa sucia. Ha ordenado. Y vamos a fregar el suelo. Vale. Eso todo con el panel táctil. Vale. Limpio el baño completo. Vamos a ver si hubiera algo más pendiente. Vale. Pues no. Así que vamos ahora al cuarto de Alice. Solo quiero limpiar tu habitación. Serán dos minutos. ¿Te parece bien? Vale. Miramos todos los dibujos. Venga. Hacemos la cama. Ahora vamos a intentar interaccionar con la niña otra vez. Vale. Vamos a mirar a la niña. Sigue jugando con el zorro. Y no sé si nos podemos acercar a ella. Pero parece que no. Así que bueno. Ventilamos. Y se desbloquea algo. Vale. Hay que tener en cuenta. Ha desbloqueado un día la evaluación. Lo que puede ser beneficioso. Vale. Habla con Alice. Perfecto. Nos arrodillamos de nuevo e intentamos hablar con ella. Vamos a ser amables. Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Según tu padre tú elegiste mi nombre. Cara. Es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Vamos a hablar sobre... No te habría asustado. Uff. Es que sobre la madre no quiero entrar. Vamos a entrar. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. Vale. Es que no... Me parecía que tratar el tema madre era un tema... Complicado. Tras historia desbloqueada. Perfecto. Y nos ha dado algo. Vamos a ver qué es. ¿Una medalla? Una llave. Una llave que abre... ¿Qué? Pide a todos nuevas instrucciones. Pero... Tengo ahí la llave que voy a utilizarlo para abrir... Ese arconcito. Y así voy a saber cosas de ella. Treasure. El cofre. Vamos a abrir. Vamos a ver... Qué sorpresa nos depara la cajita. Vale. Parece que era una familia normal. Un trébol. De cuatro hojas. Y sí. Parece que era una familia bastante feliz. Bueno, él tenía cara de... Él sigue teniendo la cara de tal. Pero bueno. Y de chica ya le pegaba. Están tristes. Y le pega a la madre. En fin. Le ha roto el brazo. Veis, veis. En fin. En el circuito de aquí arriba. Cómo se pone en rojo, amarillo. Y cómo cambian en base un poco al peligro. O información recibida. Vale. Vamos a pedirle... No. Ahí arriba se ha abierto también un diálogo nuevo. Que antes no lo había. Vamos a ver qué hay. Hemos mirado, pero no... Vale. Sí. Hay un libro en el suelo que antes tampoco me dejaba mirarlo. Vale. Perfecto. Alice. El país de la maravilla. De Lewis Carroll. Bueno. Son cosas que ya vas almacenando. Vale. Y que bueno. Le servirán para algo. Vamos. Vámonos a hablar con... Con el señor agradable. A ver qué nos cuentan. Vale. 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 No le deje ni jugar, por eso Giza tiene miedo. Hombre, lo segundo, ¿verdad? Puto talado, tío. ¿Qué hagas cuando aparece alguien lo jode todo? Sé lo que piensas de ti. Me odias. Me odias, ¿verdad? Dilo. Me odias. Gracias. ¿Pero qué estoy haciendo? Espero que no me den a elegir entre la niña y el padre. Porque mato al padre, pero sin pensarlo, ¿no? Vaya telita con el agradable del padre. Vaya telita. Modo sin guardado. No se guardará en los avances. ¿Por qué? Vale. Todo perfecto. Bueno, este capítulo lo hemos conseguido al 100%. 5 de noviembre 2038. Hora 9 y 58. 07 segundos. Bueno, va a volver a casa con la pintura comprada. Vale, deposita el paquete. Bueno, vamos a depositar el paquete. Vale. Vamos a depositar el paquete. Pero primero vamos a mirar el pajarito. No me parece que no... Que no pudiéramos hacer nada. Ah, también son androides. ¡Joder! Madre mía, ya hasta los pájaros son androides. ¡Qué paranoia, tío! Increíble. La evolución. Vale. Hemos recogido el paquete y lo hemos dejado. Ocúpate de Cal. Ve al piso de arriba. A despertar a Cal. Vale, pues no. No vamos a despertar a nadie. Vamos a dejarlo aquí en principio. Antes de meternos en otra posible historia. Y bueno, si os gusta, si os está gustando el juego, ya sabéis, darle a like, compartir, suscribiros y todas esas cosillas. Que nos ayuda mucho para seguir avanzando. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.